Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este subespacio, mi cama, tu cama, cuando quieran. Por cierto, ¿me pueden llamar? Voy a dejar mi número por ahí, anótelo. Señores, acá estamos en tu cama, como les dije, dímelo en la cama. Hoy me acompaña un invitado muy especial que yo estoy feliz, complacida de que haya aceptado mi invitación. Pensé que iba a ser un poco difícil, pero desde que lo llamé me dijo, claro, cuando tú quieras me acuesto en tu cama. Pero es en esta cama, no piensen mal. Señores, hoy me acompaña Karasaf. Un aplauso, Ale. Ya lo me engañaron, yo creía que era otra cama. Ah, ¿viste? Oye, yo venía con un cocote. Y dice, no, porque es un estudio. ¿Tú pensabas que era en mi casa entonces? Pero tú me hablaste de cama, mi rana. Yo no sabía que había un programa que era en una cama. Pero ¿por qué tú tienes esa mente tan sucia? Pero si tú estás en un karaoke cantando y viene este mujerón y te dice, mira, yo te quiero invitar a mi cama. ¿Qué es lo que tú primero piensas? Yo vine para eso, yo vine preparado. ¿Viniste preparado? ¿Seguro? Incluso. Déjame callar. Ya va, ya va, ya va. Mira, tú sabes, espérate, hay cámaras. Aparte de que hay cámaras, hay gente detrás de cámaras. No puede pasar nada. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué tú estás tapado? ¿Tiene frío? No, lo que pasa es que tú me dijiste que después que era en pijama y yo soy un hombre, soy frío lento y como yo no vine con navajo de baño. ¿Cómo que no? Que ya va, ya va. ¿Cómo que? Pero que yo no traje, porque ella dijo que era con pijama. Me dijo, tiene que tener pijama y yo duermo con pantaloncillo. Que el pantaloncillo es como emblemático, porque yo me lo pongo para subirme a la cama. Después que te doy, me lo quito. Pero ni se te ocurra. ¿Tú estás en pantaloncillo en serio? No puede ser, para ver. Puedo ver, señores, con el respeto. Que ellos vieron que yo me puse en pantaloncillo. Es que yo no sé, porque yo llegué y ya tú estabas acá, pero no sabías. Pero es culpa de ellos que me intruyeron. No, no, no. Me dijeron que tienen que estar en pijama o en porocheo un pantaloncillo yo. No, pero ¿y cómo tú vas a estar en pantaloncillo acá si esto es un programa para todo público? Eso no se puede. ¿Y por qué te diré me hicieron ponerme aquí en pantaloncillo, Bálvaro? Búcame el pantalón, ven. No, no, no. Pero en serio, yo no creo que esto es este. Para ver, ¿tú estás en pantaloncillo en verdad? ¡Oh, qué curiosa! No, está bien, dalo así. Pero ahora quieres ver. Pero es en serio que tú estás en pantaloncillo, yo no creo. Dime la verdad. Hay que cortar porque me dijeron que me pusieran pantaloncillo aquí. No, para ver. Yo no creo, de verdad. Ay, bueno. Ay, no. No, no, pero tú eres casado primero. ¿Tú eres casado? ¿Ya? ¿El divorcio desde que tú salgas de acá? Sí, soy casado, pero son programas también. Mira, tú estás para allá y yo estoy para acá. No va a pasar nada. No, ¿y cómo tú vas a estar en pantaloncillo? Al menos que algo cree que se vaya por... Bueno, no, tú no te vas a dar. Mira, pero... Pero en realidad, miren, yo... ¿Qué va? Que ya va. Yo no puedo creer eso. No, no. Ponte el pantalón. Lánzale el pantalón, señores. No. Es mala, es mala, es mala. Yo me lo voy a quitar también. No, estás loco. No, no, chacho, no. Ey, corten eso. Si yo te he dentro de una sábana... Carazapo. ¿Cuál es el problema que yo me voy a hacer? ¡Ay, Dios mío! Lo puedo oler, yo soy un hombre limpio. ¡Señores, no! Yo soy un hombre limpio. ¡Ay, no, corten eso! Lo puedo oler, yo soy un hombre limpio. Mira, mira. Para ver. Ay, Dios. No, tú eres loco, chacho. Para ver. ¡Ey, pues también quiero... ¡Ey, ey! Amiguita, para hacer una... ¿Cuánto tu calza, Carazap? Para saber. Toco ahí, trece. Trece, ¿cómo es trece? Porque nosotros en Venezuela es otra cosa. Cuarenta, cuarenta y dos. ¿Cómo es trece? Yo mido cuarenta y ocho, cuarenta y nueve. Para ver tus zapatos, a ver más o menos. Para yo, tú sabes, calcular algo ahí, no sé. A ver si es verdad que, como dicen señores, que el que calza mucho vive... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso en Venezuela? ¡Ay, Dios! ¡Pero es eso! ¡Ay, Dios, Carazap! No, pero es un zapatito. ¡Ay, Dios! ¿Cómo se llama tu esposa? Flor. Flor. ¡Ay, Dios! Te compadeco. No, no, ella es feliz, ella dice que está bien. Además, eso es mentira. Ella camina bien, ella camina bien. Eso es mentira. O sea, ella no cojea. Ah, pero ¿verdad? Ella como que cojea. Es que yo sabía. Pero ¿qué onda te pasa últimamente? Señores, que ese color... No, pero eso es mentira, eso es mentira. El tamaño de los pies no tiene nada que ver con eso. El tamaño de que es de la mano. Para ver tu mano. Ay, Dios, señores, pero... Ay, Dios, pero mira eso. Mira que yo soy alta y yo... Ella es grande, es un mujerón. Sí. ¡Un mujerón! Ey. Ay, no, señores. Entonces la mano... Pero el tamaño de la mano también, como que tú sabes, tiene que ver con los pies. Porque yo nunca he visto un pie grande y una mano pequeña. Chiquita, nunca lo he visto. No, no, mayormente... Bueno, yo no sé, yo no sé de eso. Yo no averiguo hombres. Ahora, yo sí he visto, yo sí he visto... Eh, espérate. Yo sí he visto... No, no, nada, mejor. ¿Qué dice producción? ¿Por qué tú me miras por abajo y después dices eso? ¿Quieres ver producción? Ay, pero espérate. No, pero vea, aquí estos tígeres son como los... No, 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 señores. Ya no, ya no. El horario, espérate. Ya no, ya no, ya no. Hay como un bajito raro aquí. No, nunca, nunca. Nunca bajo, miren. No, no, mentira. Mi amor, mira, gracias por aceptar la invitación. De verdad, me siento súper cómoda que estés acá conmigo. Mira, tú sabes que en un momento tú fuiste... Bueno, eres todavía muy reconocido acá en tu país. Que cuando hiciste Carlota, háblame de eso. Háblame de eso. ¿Qué tal fue la experiencia? Una locura, incendía. Yo estaba desacatado. Una vida llena de corrupción y de fama. Tú sabes que la fama es heavy. Claro, hay que saber mitrala porque cuando tú te haces famoso, se te agrega mucho problema. Por ejemplo, muchos maridos llamando a uno para amenazarlos. No me digas que eres de los hombres que anda cogiendo mujeres ajenas. Anda no, andaba. Porque andar, no, porque ya yo estoy organizado. Pero cuando tú estás desorganizado en la avenida, uno anda repartiendo cartuchazos a diatriz y nietas. Ojo, tampoco que yo se diga que... Ay, que el tipo es un... Zinguita, como dicen por ahí. Ay, Dios. No, no, no. Pero tú gustas, ¿verdad? ¿Tú gustas? Tengo una amiga que la tienes rapidita. ¿Cómo se llama tu amiga? No, no puedo decir el nombre. Pero tú la conoces. Amiga de ella. Yo soy un arrancado, cualquier vaina. Y soy unipolvo. Yo no jodo con eso. Y estoy casado. Bueno, si ella vio eso... Bueno, yo sé que lo va a ver. Ya la decepciona. Va a ver esta entrevista. O la está viendo ahora. Se va a decepcionar. ¿Y cómo es eso? Dice que unipolvo. No puede ser. Yo no he hecho maratones. Un hombre que calza 44 y no puede ser unipolvo. Y yo no soy unipolvo, dique, 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 por la edad. Porque yo tengo ya mi edad. Pero yo estoy unipolvo de chamaquito. Yo no te digo, dique, 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 te voy a volver. ¿Por qué yo soy así? Porque no te has encontrado una mujer que te dé ganita de más. No, yo tenía una novia que yo hacía de cinco a seis turnos en el bate. Y aún así salió mala. O sea, que no es eso lo que funciona. Pero es que eso no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? No. El hombre no necesita... Después que un hombre tira un cartuchazo, lo que quiere es roncar un rato. El organismo se apaga. Hay tibes que se forzan con patilla y desgracia. Eso es mentira, señor. No se lleven mujeres. Están siendo engañadas. Eso es patilla y caballín. ¿Cómo se llama la vaina? Caballito. Ningún hombre está de que con esa hambre se ponga de unas alturas. Pero mira, yo tengo amigas también que dicen que han tenido experiencia. Y hay hombres que le dicen como que mira, yo soy de uno, pero tú contigo me da... O sea, funcionó. Puede pasar, puede pasar, pero tú no puedes comprometerte para dos si tú eres de uno. Porque pasa que llegan a dos y llegan a tres. Pero eso es porque químicamente pasó. Pero si tú te anuncias antes de que... No, que yo soy un matatán. Y después tú en el primero estás llamando a los panas. Y que como un pana que yo tengo que me dicen... Loco, llámame, corre, dime que vamos a salir por una vaina. Mentira. Hay hombres así. Todos los amigos míos me dicen, loco, tienen una clave que ellos me escriben por WhatsApp. Que yo sé que es para llamarlo, para sacarlo del lío. Entonces yo los llamo, loco, dime que tú vienes llegando ya. Y ellos dicen, coño. No puede ser. Y salen corriendo. Las mujeres dicen, ay, Dios mío. ¿Y qué fue? No, que yo les dije a Caraza que íbamos a tener una grabación y yo no estoy ahí. Dios mío, a mí se me olvidó por estar contigo. ¿Y si es a las dos de la mañana, tres de la mañana, a la hora que sea? A cualquier hora. No, pero qué charlatanes son ustedes. Porque el hombre puede decir que ya, mi amor, mucho gusto, te quise, te quiero. Nos vemos cuando nos veamos. Ese es el problema, que hay muchas mujeres hambrientas que no se les puede decir, ya no hay más comida. Ay, Dios, ¿por qué no? Estamos aquí los dos. Ya no estamos en eso. Entonces, ¿tú sabes algo? Eso no es flojo, esa mentira. Hay mujeres que les gusta hablar también, como los hombres o más. Tú sabes que dicen, siempre han dicho que el hombre habla. ¿Qué habla qué? Cuando se come una mujer. Esa me la di yo, esa me la comí yo, esa es esto. Dicen que el hombre habla, pero la mujer también habla. ¿Tú sabías? Todos hablan. Tú siempre tienes alguien que decirle, oye, me compré uno tenis. Tú siempre vas a decir lo que tú te disfrutas con gente que tú tienes en privado. Todo el mundo tiene un amigo al que le dice, ¿hata quién mató en la calle? Ay, Dios mío. Nosotros somos seres comunicativos, hay que comunicar. Mira, dime algo. Háblame de tus experiencias sexuales, porque estamos en ese tema, estamos en esa línea. ¿Alguna mala experiencia y buena que hayas tenido a lo largo de tu vida? Obviamente de tus parejas que has tenido. A mí las experiencias no son ni buenas ni malas, las experiencias son experiencias. Yo, ¿qué te digo? Pero háblame de una que tú hayas dicho como que, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué hizo? Si te arrepentiste de haber estado con cierta persona, o si te pasó algo que al final no era una mujer, sino era un hombre. ¿Tú te imaginas? No, una vez pasó algo así. ¡Mentira! Una vez Pachuco y yo estábamos en San Pedro de Macorí, haciendo la promoción cuando Carlos Trama Barrio. ¡Mentira! Y estábamos acabando en las redes, estábamos bien, estamos para allá y estamos con una muchacha que conocimos ahí, que es la presentadora de televisión y otra amiga. La amiga de la presentadora se tira para mí, se ve durísima, pero es de estas mujeres que le dan a los hierros, que están muy culosas. Pero tiene otra parte que es que hablas raro, de que, oye, qué sé yo qué. Digo, coño, este tipo habla como raro y está como muy cuadrado, pero se ve bien. Y nada, nos fuimos para el hotel y vaina, Pachuco y yo, le dije, mami, estamos montando la habitación, cualquiera viene a coger para acá, para hablar pleple y vaina y compramos guay. Oye, que para hablar pleple, mujeres, no caigan en eso. Cuando eso no había Netflix. ¡Ay, Dios! Lo que había era de que hablar pleple y vaina. Cogían para allá las mujeres. ¿Las mujeres? Sí, Pachuco y yo ahí, él está con su presentadora, yo estoy con la amiga, la amiga, ¡Mujerón! ¡Ay, Dios! Ya va a haber entrevista. No importa. ¡Señores! La vaina es que entramos en el chuleo. ¡Ay, Dios! Estamos en chuleo, manoteteo. Cuando yo le vi lo trice y lo vi a esa tipa. ¿Y la manzanita aquí? No tenía manzanita, pero tenía como un apple ahí, tú ves. Era Samsung, no tenía la manzanita. Pero la voz y el físico me confundió por un momento. Porque, coño, ¿por qué ella no quiere que yo me no sé qué es lo que hay ahí? Y yo, oye, pero ya estamos en serio. Estamos los dos como negociando. Y chulía y de todo. Después del chuleo, yo, ey, pero ¿por qué tú no quieres que yo toque si tú me estás tocando a mí? Esto es un 50-50. Si tú me pones la mano aquí, yo pongo aquí. Si tú me pones, yo pongo ahí. No, porque no me gusta que me toquen. ¡Ay, Dios mío! ¡Pierda, no! O sea, no era Carla, sino Carlos. Yo pensé. Entonces comenzamos a llamar a los colegas de ahí de la zona. Llamamos a Conrado Ortiz. Llamamos a un grupo de tigres. Dijimos, oye, ven, acá está la muchacha que está amiga de la presentadora. Ustedes la conocen, porque ella siempre está en todos los canes. ¿Qué es lo que es con ella? Ella, ella, oye. Y hubo, Conrado se burló de nosotros. Dije, mierda, loco. ¿Quién la chuleó? ¡Ah! Conrado, dé relajo. Dime, ¿qué es lo que es? No, mentira. Ella es hembra, lo que pasa es que ella le da mucho a los hierros. Pero entonces me engañaste, Conchale, porque me está diciendo como que te pasó algo. Que pensé que me había pasado algo así. Pero eso es peor. Ah, pero entonces no se dejó tocar. No, no, no llegó a pasar nada, pero pensamos que era un hombre. Después que chuleamos, eso es lo que yo te estoy diciendo. Oh, ya, pero ya. Pero por eso le han dado tiro a pájaros, porque uno no puede estar en esa. ¿Tú me entiendes? Mira, hablando... Dije, amiguita, tú no te vas. Espérate, déjame confirmar. Yo te encuentro a otro padre. Cuéntame algo. ¿Qué es lo primero que tú le ves a una mujer? Sé sincero. El culo. Uno ve el culo. Yo soy honesto. Yo veo el culo. Una mujer tiene que tener un culo. No todas... Ojo. Hay mujeres que tienen... Pompi, pompi, porque todos tenemos culo. Pompi, ok. Se puede decir culo aquí o pompi. A lo mejor lo pitan, pero... Ajá. Atrás, atrás. Aparte atrás. Su trasero. Su trasero es bien bonito. Ajá. Porque el trasero es como la forma que... Como que el corazón al revés, tú ves. Sí. Es una vaina linda. Ojo, hay mujeres que no tienen mucho, pero tienen. Hay otras que no tienen, pero tienen con que defenderse. Dios siempre le dio algo a alguien para defenderse. Ojo, mujer que no tiene mucha nalga ni tiene mucho pecho, no engorde. ¿Por qué? Mantente flaca. Porque entonces se complica. ¿Por qué se complica? Porque hay una regla masculina, que la voy a hacer honesto. Yo soy honesto, lo siento. Voy a decir esto. La mujer no puede tener más barriga que las otras dos vainas. Ok. Pero te digo algo. Pero las mujeres en cuatro, supuestamente, se ven todas iguales. Pero yo soy un hombre romántico. A mí me gusta besar a las mujeres. En la mano de que diga así en esa posición. Tú eres visual. ¿Es verdad que el hombre es visual? ¿Que se enamora por lo que ve? Todos. No el hombre, no. Todo el que tiene dos ojos en la cara. Pero yo he visto hombres... Lo único que no son visuales aquí son los ciegos. Pero yo he visto hombres, a sinceridad, que están como eres. Como que tú dices, pero en serio, con esa vaina. Bueno, él vio algo que tú no estás viendo. No, o le gustó algo. Algo vio. Porque, mira, no digas que no si no lo has probado, como dice alguien dicho. Pero te digo, él vio algo. Tú lo estás viendo con ropa, él la vio en cuera. Nadie sabe qué es lo que tiene esa feita, que tiene una vaina ahí. Entonces, lo primero que ustedes ven es aquello. Lo primero que vemos es eso. Pero al final, lo que gana es lo que tú escuchas, lo que tú hueles, lo que tú tocas. Porque son cinco sentidos que tú vas a repartir. Tú comienzas a decidir con los ojos, pero después tú tienes cuatro sentidos más para bregar. ¿Tú tomas alcohol? La marca hay que decir que sí para que te contraten. Y van a decir, sí, yo veo. ¿Te gusta la mujer que toma? Son mejores porque la mujer que toma siempre es negativa. Ay, no. Pero no necesariamente. ¿Tú tomas? Sí, yo tomo. Ah, viste, se defendió la pavera. No, 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 claro. A mí me gustan las mujeres ya. Sí. Tú sabes que ahora mismo en estos tiempos, las mujeres, hemos como que querido... Ya no existe como que las mujeres que son sumisas o están como por debajo del hombre. Ahora ya existe como que un poder. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo diría? ¿Cuál sería la palabra correcta? Como que esa independencia, ¿verdad? De la mujer hacia el hombre, que ahora la mujer cree que puede con todo. Y eso ha creado como que el hombre deje de ser detallista, atento, caballeroso, las trate mal. ¿Qué tú opinas al respecto de eso? ¿Tú estás viendo... ¿Has vivido esa experiencia en algún momento? Como que has estado con mujeres. Bueno, mira, maltrato no puede salir por ningún cambio de la gente. Eso está mal. Maltrato es maltrato. Ahora, por ejemplo, si tú eres una mujer que tiene un flow en la calle, igual que un tipo, yo te voy a tratar como un tipo porque tú eres un tipo. Los hombres no gustan las mujeres. Yo soy heterosexual. Heterosexual. A mí me gustan las mujeres que tengan esa curva que lo hace ver mujeres. Pero cuando las mujeres tienen ya ese tigreado... Hay un tipo una vez que me dice que... ¿Qué es lo que, mani? Vamos al game. Una mujer no puede ser. Yo quiero que... ¿Qué es lo que? Para que tú me hagas que sé yo qué. Digo yo, espérate, amiguita. Si no, porque yo no estoy viendo una mujer ahí. A mí me gusta una mujer que tú creas que tú te estás... Es como la presa y el cazador. Ajá. Si la presa se te pone así, te dice... ¿Qué es lo que? Mátame. Yo no me voy a comer esa carne. No. Yo no me voy a comer esa carne. Ni loco. Eso está envenenado. Ese chivo está envenenado. Ay, Dios mío. Tú nunca vas a una mano de mango y cojas los mangos del suelo. Dicen que, ay, estos mangos son los mejores. No, no. Sí, no te gusta lo fácil. Lo fácil nada a nadie le gusta. Ni a mí ni a nadie. Al que le gusta la cosa fácil es porque él te equivocaba. Llega un momento que después es alta de eso. Y si tú vas y sales con una mujer y la mujer te da tu traguito, tu cosita, y lo hacen dos, tres veces, ¿tú volverías a llamar a esa mujer? ¿O crees que no te conviene? ¿La sientes mala? No, yo no tengo que ver con eso. Porque a los hombres les gustan las mujeres malas. Tú me dices que tienes tu esposa. Bueno, con el respeto que ella merece, yo sé que está viendo la entrevista. Pero, lamentablemente, a los hombres en estos tiempos les gusta la mujer es mala. ¿A qué le llaman mala? Yo no sé. Mala, esa que te vaina, tú sabes. Pero dime claro. Te come hoy, se come otro mañana. Pero que es una mujer buena. Igual. Lo importante en ese caso, espérate, Bim, Bim. Ey, Dios mío. Lo importante en ese caso, mis amores, es que sean honestas. Malo es el que finge ser alguien que no es para mí. ¿Qué tú haces para conquistar a una mujer? Yo, mira, te voy a ser honesto. Yo no soy conquistador. Y que de tal, de que mira, vaina, yo no. Yo soy muy respetuoso. Incluso cuando yo me casé con mi esposa. Mi esposa teníamos seis meses. Que yo le escriba por diente y que, hola. ¿Qué tal? Qué chévere. Pero no es que te quede con esa vaina atrás de una mujer. Yo no soy muy... Ahora que me hablaste de DM. ¿Cómo está ese DM? ¿Puedo ver? ¿El qué? Tu DM. ¿Mi DM? Sí. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver mi DM? Sí. Te escriben mucho. Es que mi DM... Se te han lanzado mujeres y hombres. De todo. Tú sabes, igual que a ti. ¿Cómo que a mí? A mí no me escribe nadie. Para ver. No, en serio. Para ver ese DM, señores. Mi DM es empresarial. Yo no ando en eso, señores. Yo soy un hombre que está rulado ahí. Ay, pero veo muchas cuentas verificadas aquí. Ey. Presentadoras. Pero he hablado. Porque yo subo música y ella comparte, tú sabes. Señores. Mujeres casadas. ¿Qué no volverías a hacer, Karasaf? ¿Qué hayas hecho? Que tú, Gonzales, eso no lo vuelvo a hacer. Mira. Yo una vez tenía una maña que yo me malacostumbré. Yo daba galletas. Mentira. Daba galletas sin preguntar. Yo sigo siendo dando galletas, pero... A mí me gustan las galletas, pero en la cama. O sea, ahí, ¿qué digo? Ah. Y no en la cama, que estamos hablando. ¿Tú lo andamos hablando? Yo no estoy hablando de la iglesia. No, pensé que tú le caías galletas al que mal te vaina. Entonces, yo una vez le di un pecozón sin preguntar a alguien. Pero eso es demasiado rico. Y se dañó el polvo. Porque esa persona tenía un problema. Pero óyeme. Oye lo que me pasó a mí. ¿Qué te pasó? Una mañota a una persona que yo le dije, ¿qué? Mira. Mira como yo... Y le dije, canina. Eso es divino. Le dije, lo contrario de bendita, canina. Eso es... Ay, pero es que... Y me dañó la vaina, de qué. ¿Cómo fue que tú me dijiste? Bendita canina. Yo creí que ella me lo preguntó para que ella se lo repita. Y yo dije, tú lo crees una bendita, canina. Y yo así, y yo dije... Quítate el mes. Sácalo. Y yo, pero ¿qué pasó? Todos son iguales. Mira como tú acabas de llamarme. Y yo soy una dama. Digo, pero mi amor, estamos en esta vaina. Ahora mismo yo quiero llamarte así. A mí no me llame así porque yo no me siento así. Pero por Dios. ¿Quién es la amiguita? Dime el nombre aquí, ven, ven. No, ya va a ver la entrevista. Ok, bueno, amiguita. Me loca, me lo dañaste ese día de ahí. Amiguita, déjeme eso. Se cayó como de un ascensor. ¡Bum! ¡Pam! Bueno, amiguita, yo sé que tú estás viendo el programa. Amiguita esa, la que estuvo con Karasaf. Amiguita, uno en la calle tiene que ser una dama. Pero en la cama, tú sabes, mi amor, usted tiene que ser una... ¿Cómo es que dijiste tú ahorita? Una Lassi. Una Lassi, ¿vale? Una bendita Lassi, una canina. Una bendita canina. Una bendita... Claro, como eso, que no vale. Pero ahí se murió lo que se daba. Cayó, coño, muerto. Mira, yo tengo la boca como... Tengo como muy... Me te lamiendo mucho los labios. Necesito algo que me humecte. ¿Tú tienes algo por ahí? Pero la saliva es buena para... Ah, no, pero espérate. Es que se me seca mucho otra vez. Espérate. Yo tengo agua aquí. Yo creo que esto no puede funcionar, ¿no? Pero eso no, porque... Es un lubricante. No, eso no lo... ¿Qué es eso? Pero eso también... Mira, claro. Mira, eso es... ¿Y yo me voy a poner eso en la boca? Mira como... ¡Dah! Claro que sí. No, no, está bien. No hay nada por ahí en una gaveta, en una jardienda. Sí, mira, mira cómo se siente. Rico. Dale. Eso me acuerda. Y huele rico. Claro, mira. Tú te lo puedes poner en los labios porque esto se lo colocan las muertes ahí abajito. No, 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 eso se pone en otro labio, eso no se pone ahí. Pero eso me acuerda, eso me acuerda una vez que mi abuela... Oye, yo una vez tenía una novia. Ajá. Y mi abuela es muy por hermano. Ella le encanta estar poniendo hermano a todo lo que ella ve, potes, jodiendas. Ajá. Y mi novio y yo acabamos de estar ahí, de hacer otra vaina. Mi novia venía de Estados Unidos siempre y estábamos en la casa por varios tiempos. Un mes duraba allá. Y mi abuela lleva mi habitación. Mi novia se estaba bañando, el lubricante estaba arriba de la vaina. Y mi abuela llega, ¿de qué? Ay, no. No. Mi hijo, ¿y entonces cómo va la cosa? No. Se van a andar. Y era yo que estaba bañándome. Mi novia era que estaba con mi abuela. Ajá. Pero ella no sabía cómo decirle, doña, no, eso no. Claro, claro, qué vergüenza. Y la jefa estaba así muriendo, fue la vergüenza. No, y recordándose, y recordándose para qué era que lo usaron. Y después la doña dice, que mi hijo, esa vaina que tú tienes en el gavetero no sirve porque me secó los cabellos. Ay, Dios. Doña, es un lubricante. Hablando de los cabellos, ¿tú sabes que puedo tocártelo? ¿Cómo es que se llama esto? ¿Rrafta? Rrafta. Rrafta. Dredlo. Ajá, mira, por ejemplo. Ya va. Tú, a la hora de, tú sabes, ¿te gusta que te jalen por el...? Que me jalen, que me muerdan. Yo soy un hombre que cuando con una mujer lo que venga, menos vaina introducida para allá. Ajá. No te gusta que... Menos introducción, pero por fuera y está... Tú eres open, o sea, ¿a ti te gusta que te den un besito allá abajo? Sí, sí, sí. En todo, tanto arriba como abajo. Yo soy un tipo moderno, yo no estoy en esa vaina. Incluso lo voy a confesar aquí. Dilo. No, no. Dilo, 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 porque mira, mi amor, todo lo que yo acuesto aquí en mi cama, yo los desnudo, o sea, que desnudan su alma. Yo soy un hombre muy moderno, ya está bien ahí. Ajá. Lo que iba a decir era muy fuerte. Dilo. No, no, no puedo decir eso, muy fuerte, está bien. Pero... Te lo voy a decir ahorita fuera a ti, está bien. No, dime. Te lo voy a decir a la producción, pero no, no lo puedo decir, no. No, me va a pasar allá. Y eso, que no bebí yo. Mira, Karazaf, ya casi que nos quedan pocos minutos, pero aparte de que hablamos cositas, tú sabes, explícita, me gustaría también hablar de tu carrera artística. Vemos que... Pero, Beli, yo soy artista, Beli, yo ni me he acordado de esa vaina, yo tengo la mente dañada aquí. Sí, sí, mira. Señor, ustedes me dañaron mi mente. No, no, vale. Mira, me gustaría saber en qué tú estás ahora. Bueno, veo que promocionaste un tema muy bueno que se ha hecho viral de... Deja de... La bachata. La bachata. La bachata es su maldito consejo, si yo no se lo he pedido. Sí. Mira, vi una artista venezolana muy famosa que lo compartió también, Norky Batista. ¿Cómo te sentiste cuando...? Vuelto loco y me siguió y ahí siempre que subo algo me da la vaina y muy chévere. Y si yo le doy, comento algo de ella, me comenta para atrás. Norky es muy humilde, qué chula Norky. Sí, vale. Para mí es un honor. Pepe Gilar me llevó a Miami por esa canción. Mentira, ¿en serio? ¿Y qué tal fue la experiencia con él? Una locura. Él me dijo, mira, me dio la energía. Y ella me dijo, mira, yo tengo dos disqueras, estamos hablando de firmas, pero las firmas son un poco tediosas. Y estamos todavía entre los abogados y compañía hablando, yo no sé en qué va eso. Pero estamos ahí, nadie sabe. Si firmamos, perfecto. Si no firmamos, perfecto. De todo modo, que Pepe Gilar me llevara a Miami de un día para otro. ¿Tú quieres venir mañana para qué hablemos? No, para mí eso fue un honor. No puede ser. ¿Y él te costó todo? Claro, claro. No. Es Pepe Gilar. Señores, pero ojalá a mí, yo no tengo esa suerte, ojalá a mí me digan, ven para acá que yo te pago todo. Ojalá. Yo estoy contento, mono, y me siento muy agradecido. Gracias al pueblo dominicano por el apoyo que le está dando a mi material musical. Estamos en música. Tengo muchas bachatas que se están yendo virales todas, una tras de otra. Gracias a Dios. Tenemos un público gigante que ha crecido de repente. Y ese mosquito es mío. Sí, no sé. ¿Tú sabes qué? Yo creo que por el cabello tuyo le gusta. No, no, porque él viene de allá. ¿Tú crees? No, porque le gusta migrar. Ahora va a migrar allá. No, ese mosquito tiene rato para aquel lado. Mira, mi amor, gracias por haber venido. ¿Cómo te sentiste en mi cama? Cuéntame. Antes de irte tienes que darme. Me sentí bien. Pensé que era otra cosa que íbamos a hacer en la cama, pero está bien. Yo cojo chile. ¿Qué tú querías hacer, por ejemplo? No, porque yo no sabía que era un estudio que me iba a meter en la cama. Yo creo que era en tu habitación, con una camarita. Tú ves, es como más. Pero tú estás mirando a uno. Ajá. Yo no puedo estar así. Yo no me concentro. Ya. Nada, felicidades porque de verdad has sido un artista que ha representado la República Dominicana también. Te he visto desde hace mucho tiempo, de verdad. Y eres un hombre muy talentoso, polifacético. Y nada, lo que te queda es como que ser actor porno. ¿Podrías ser actor porno? Para comenzar desde ahora. Bueno, me dicen que no me va mal en esa industria. Ay, Dios. No sé si tú vivieras de eso, tú vivieras bien, porque tú... Pero yo como ya le dije ahorita que no soy muy de eso, yo lo cojo chile. Ay, gracias, mi amor. Dame las manitos. Señores, gracias por acompañarnos. Esto fue Dímelo en la Cama. Ya tendremos más invitados por acá que se acostarán acá y lo dirán todo. Lo voy a desnudar. Porque tú, bueno, tú te quitaste algo. Ya comenzamos bien. Señores, bye bye. Nos vemos una próxima. Dímelo en cuero, señores. Ay, Dios mío. A ver. ¿Tú quieres ver? No. Toma, pa' que ve.